Número 4. Sienten temor. Aunque no lo creas, el miedo es una de las principales razones que causan los ladridos de los perros, y por lo general esa conducta se da cuando durante su infancia no expusimos a nuestro cachorro a convivir con otros perros, animales o personas, pues esto puede generarle inseguridades en su edad adulta. Sin embargo, también existe otra conducta conocida como síndrome de privación sensorial, misma que está ligada directamente con el pasado de tu mascota, y como podrás imaginar, esta se da principalmente en el caso de los perritos adoptados, pues desafortunadamente muchos de estos animalitos fueron maltratados física y emocionalmente, pudiendo llegar a desarrollar ciertas fobias. De acuerdo con Sofía Jean, especialista en comunicación acústica animal de la Universidad de California, los perros hacen uso del reconocimiento facial para comunicarse, por ello cuando tu perro le ladra a alguna visita y a otra no, es posible que esté viendo una característica o escuchando algún ruido que le recuerda una amenaza pasada que vive en su memoria. De hecho es por esto que cuando realizamos algún movimiento brusco como levantar el brazo rápidamente, tomar una escoba o abrir un paraguas, resulta verdaderamente atemorizante para ellos. Así que si tu perro siente miedo de ciertas personas, sin duda comenzará a ladrarles, buscará escapar o incluso podría intentar atacarlos buscando defenderse y cuidar de ti. Número 3. Buscan llamar la atención, tal y como lo oyes. Al igual que los niños, los canes también buscan llamar la atención de aquellas personas que les agradan, por lo que ladrar muchas veces es su forma de invitarla a una persona a jugar. Aunque claro, dichos ladridos estarán acompañadas de señales como colita levantada o juguetona u orejas agachadas como petición de caricias. Número 2. Se sienten amenazados. La presencia de otras personas en lo que ellos consideran su territorio pueden hacer que tu mascota se sienta amenazado o invadido. Por lo que para defender lo que considera suyo, ya sea que se trate de tu casa, sus juguetes o incluso de sus amos, algunos perros recurren a la agresividad. En estos casos, los expertos recomiendan reprenderlo con voz firme pero sin acariciarlo o hacerle algún tipo de cariño, ya que podrían confundir esto con un gesto de aprobación para que ataque. Número 1. Huelen tu miedo. Pero… ¿es verdad que los perros son capaces de olfatear el miedo de las personas? Aunque no está científicamente comprobado, expertos aseguran que los perros sí pueden oler nuestro miedo e incluso ladran al identificar dicha emoción. Cuando sentimos miedo, estrés, ansiedad o cualquier otra emoción, nuestro cuerpo libera naturalmente hormonas al torrente sanguíneo y a los fluidos corporales como el sudor, alterando de esta forma nuestro aroma, el cual aunque no puede ser percibido por nosotros mismos, sí es identificado rápidamente por el poderoso olfato de nuestros amigos de cuatro patas, mismo que es 10.000 veces mejor que el de los humanos. Asimismo, y debido a que ellos utilizan su postura para comunicarse, son excelentes lectores de las posiciones que adoptamos frente a ellos, por lo que si detectan nuestro miedo, pueden tensarse o sentirse temerosos, adoptando entonces una actitud defensiva y lanzando fuertes ladridos. Recuerda, los perros perciben su entorno por la información que llega a su nariz y su reacción va en función a experiencias previas. Así que si tu mejor amigo toma esta actitud constantemente con la misma persona, significa que no le gusta y que probablemente deberías comenzar a tomar tus precauciones. Los perritos son ángeles y nalas que llegaron a la tierra para alegrar nuestra vida y llenarnos de paz y armonía. Su amor es incondicional y todo lo que hacen es para protegerte, así que no los agredas. Trata de entenderlos y edúcalos con mucho amor. Si tú también amas a los perritos, dale like a este video, deja su nombre en los comentarios y comparte este video con todos tus amigos para que se enteren de esta valiosa información. Soy Víctor González. Gracias.